Bienvenidos a otro episodio de helado salvaje, este es un espacio donde cada semana nos adentramos en temas interesantes y salvajes del reino animal, mi nombre es Alfonso Loya y yo investigo historias fascinantes sobre animales extraordinarios y únicos que dejaron su huella a través de los años, además les relataré datos curiosos sobre especies extintas o en peligro de extinción, y trataré de compartirles mi amor y pasión por la vida salvaje que desarrollé durante mi infancia. Como siempre me acompaña mi compañera, mi secuaz, mi hermana Nancy Loya, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, bien. ¿Ya no estás tan nerviosa como la otra vez? Sí, no te creas, no, no, ya está más relajada. Salió chida la otra vez. Salió chida. Bueno, y hoy como invitado especial nos acompaña un buen amigo de muchos años, un músico completísimo, mariachi, roquero, metalero, cumbiero y de todo. Toca todos los instrumentos que se han inventado. El buen Víctor Moreno, ¿cómo estás, Víctor? Te faltó reggaetonero. No, ese no. No, ese no, por favor. ¿Cómo ha estado, Víctor? ¿Todo bien? Bien, pero no le hace. ¿Qué chingados? ¿De qué le hago? Pues sí. Gracias por venir. Este, el tema de hoy está muy interesante, pero muy confuso a la vez. Así que tenemos que poner mucha atención y va a parecer que me estoy inventando estas cosas, pero no es así. Todo lo que les voy a contar es verdaderamente cierto. Que los, que los, que los, ¿cómo se llaman? Esos pescados que tienen ocho tentáculos. Pulpos. Pulpos. Pulpos, pescados. Que los pulpos son aliens. ¿Quién dijo eso? Hay una teoría. No, no la he escuchado. Ah, yo pensaba que era eso. No, mira, creo que de chiquitos todos jugamos a inventarnos especies de animales nuevas, ¿no? Como, ¿qué pasaría si cruzas una hiena con un bisonte o un gorila con una cebra o un pangolín con un avestruz, ¿no? ¿Un qué? Un pangolín. Un pangolín. No, ¿nadie pensaba en esas cosas? Nomás yo. Pues el ornitorrinco, Diosito se imaginó eso. Un castor con un pato. Eso pasa. Pues. Bueno, tú estabas pensando de eso. ¿Qué? Que en un ornitorrinco es nomás un pato peludo. A veces plumas tiene. Pues parece pato, pero no, no es pato. Sí. Es más complicado que eso. Pero es nomás. Si le hace como pato, camina como pato. Pero no camina como pato. Es ornitorrinco, tal vez. Bueno, pues quiero contarles que esto sí es posible. A lo mejor no como me lo imaginaba de chiquito, pero algo, algo mejor, algo real. Ojalá y no, güey, porque sí hacen muchas películas de terror. Sí, no, sí, sí. Sí, yo me lo imaginaba, me imaginaba muy, muy franquísimo, pero. Pero esto es más real y, pues mejor, ¿verdad? Porque es real. Y esto involucra a dos de los animales más feroces y populares del reino animal. El rey de la selva, el león. Y el felino más grande de todos, el tigre. ¿Saben de qué estoy hablando? Un liger. Un liger. Así que acompáñenos mientras nos adentramos en el lado salvaje con la verdad sobre los ligres. Muchos hemos escuchado de ellos, solo pocos hemos visto uno en persona, pero les quiero platicar que, les quiero platicar más a fondo qué, cómo y por qué son los ligres. ¿Ustedes han visto uno? No. ¿He visto uno? No sé. ¿En la película de Napoleón? Ah, sí, la mencionan, ¿verdad? Oh, sí, es cierto. Este, no, de hecho, en el zoológico de Juárez hay uno. ¿No has ido al zoológico de Juárez? ¿Tienen zoológico? Recreativos al Jorge de Juárez. Sí, tienen ahí uno. Es un parque donde entran unos perros y lo vean. Y hace poquito. Y se hicieron una mezcla rara que parece tigre. Hace poquito dijeron, ¿has ido al de Chihuahua? Al zoológico de Chihuahua. Al dam, al dam. Dicen que nacieron, hace poquito nacieron unas crías de ligre. Los ligres son una cruza híbrida entre un león macho y una tigresa hembra. El tigre y el león pertenecen al mismo género pantera. Los únicos felinos que pertenecen a este género son los ligres, perdón, los tigres, leones, jaguares y leopardos. Que son los que se consideran big cats. Grandes felinos. Entonces, la taxonomía de los big cats, por ejemplo, les voy a dar estos ejemplos, pertenecen al reino animalia, la clase mamalia, orden carnívora, la familia philadei, género pantera y la especie, ahí es donde cambia. Por ejemplo, el tigre es pantera tigres, el león es pantera leo, el jaguar es pantera onca y el leopardo es pantera pardos. Así que el nombre científico de los ligres es pantera tigres x pantera leo. Te faltó pancho pantera. Pancho pantera. Ese es el más pantera de todos. Sí, sí, tiene sentido. Sí. Entonces, así es como se clasifican. Son primos. Me has dicho para sacar las notas, güey. Sí, vas bien. Entonces, en los años recientes, los ligres han sido conocidos como una de las criaturas más descabelladas que hay, pero en realidad es algo difícil saber el origen de estos animales. Durante el siglo XIX existían algunos rumores de que unos grandes gatos cafés, más grandes que los leones y tigres, se habían visto rondando en algunos terrenos de la India, y algunos especulan que estos eran ligres salvajes. Hasta la fecha no hay reportes oficiales de ligres viviendo en la naturaleza, solo existen algunos rumores y especulaciones. Pero nada seguro. El hábitat de los leones y los tigres han disminuido drásticamente durante los últimos siglos debido a la cacería y la destrucción humana de sus hábitats. Ha reducido el número de leones y tigres en la naturaleza a más de 99%. Solo recientemente los territorios del león y del tigre ya no se superponen, o sea, ya no se hacen overlap. Oye, espérate, ¿entonces se reproducían naturalmente o la gente se los inventaba y luego alguien dijo, ah, en un laboratorio hay que hacer el pegazo, pero de tigres? No, pues, aquí lo que están diciendo es que desde hace mucho decían, había rumores de que hay un animal, pero todavía no han podido comprobar esa teoría. Solo recientemente, ah, ya les dije eso, antes los leones y los tigres compartían un mismo hábitat en la India, pero ahora, hoy en día solo existen alrededor de 600 leones asiáticos. Es una subespecie de leones y ya solo existen en un área protegida en la India que se llama The Gear Forest National Park and Sanctuary. Es el único lugar en el mundo donde existen estos leones y por ahí todavía hay tigres y ahí se... Y están más chiquitos que los normales. Ya ves que dicen un león africano y tú pensas, pues son de África, no, pues es un león africano, luego el león asiático y hay muchas subespecies de leones. Siento que... Es como los elefantes también. Pero también son más chiquitos, ¿no? Como que todas las versiones de los animales, ajá, pero los asiáticos son más chiquitos, ¿no? No sé si es la regla, pero en este caso sí. La primera mención de estos híbridos viene de la naturaleza, del naturalista, perdón, francés, a ver si me sale. Etienne Giffreau Saint-Héliore. De foie. De foie. No te creas. De foie, no. ¿Quién sabe? De fromage. Omelette. Quien, en 1798, fíjate, hizo un dibujo de una cruza de un león y de un tigre, así como Napoleón. Es un dibujo. Y el programa para cruzar estas dos especies parece ser empezado durante el mismo tiempo en la India por los británicos. ¿Puerte qué año? 1798. Desde entonces. Y después algunas otras pinturas e ilustraciones de ligres aparecieron, hechas por varios artistas y zoologistas de allá de entonces. Y en 1837, dos crías de ligre nacieron y fueron presentados al rey William IV y a la reina Victoria. Después, en 1897, tres crías más nacieron en Hamburg, Alemania. Sin embargo, uno de los primeros en mencionar a los ligres fue A.H. Brighton, quien escribió sobre ellos en la revista animal Life and the World of Nature en 1902. El zoológico de Blomfontein, no sé cómo se diga, en Sudáfrica, fue el primero en tener ligres a su cuidado en 1935. Este zoológico, de hecho, es conocido como el Liger Zoo, el zoológico de los ligres, y es considerado el mejor lugar para visitar e informarse más sobre estos híbridos. Ok, todos en la misma página hasta ahora. Sí. Toda no se pone tan loco. Ok. Y están más chicos, nomás, ¿qué, qué? ¿Y cómo se ven? O sea, esto. Ahorita, ahorita les digo. ¿Nunca has visto una? Yo creo que sí. Nomás has escuchado a ellos, pero no has. No, creo que sí la he visto, pero no me acuerdo. Ahorita, ahorita les cuento más. Y ahí voy a poner unas show notes después y voy a poner fotos de ellos. Es un tigre greñudo. No. No te cuento, ¿quién sabe? El ligre promedio... Se muestra un perro así, un perro con rapado. Un perro con rayas. No, mira, el ligre promedio puede llegar a pesar 408 kilos a 726 kilos. Para compararlos con sus padres, los tigres y leones solo pueden llegar a pesar máximo de 227 a 272 kilos. Ah, caramba. Entonces está casi lo doble. Los ligres pueden llegar a medir hasta 3.6 metros de largo. No manches. Convirtiéndolos en el felino más grande del mundo y el carnívoro terrestre más grande del mundo. De hecho, el oso polar es más grande que ellos, pero el oso polar se considera omnívoro. Entonces no cuenta como carnívoro. ¿3 metros de largo? 3.6 metros. ¿Dónde miden de la cola hasta el hocico? Es parado. ¿Como de las patas? Cuando se para en dos patas, o sea, alcanza una cancha de básquetbol. Ah, no manches. Si no mames, 3 metros está... Sí, está. ...de alto de la casa, no mames. ¿Cuánto es en pies más o menos? Como 3 pies por metro. Como 10. ¿Tampoco le entiendes más en pies? Sí. ¿Sí? La razón por la que los ligres crecen tanto es un proceso llamado vigor híbrido, donde heredan rasgos positivos de ambos padres. Y como las crías de ligre nacen más grandes que el promedio tigre o león, las madres ligre requieren cesárea para dar a luz. Típicamente después de 60 días, la cría de tigre puede llegar a pesar 7.2 kilos. Cuando una cría de tigre... Ah, sí, cuando una cría de tigre típicamente pesaría 4 kilos. No, 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 pero si necesitan cesárea, entonces no existían antes. Si existían, pero se moría la... la... la ligre. Ah, si salía el ligre. Pues es una teoría. Como alguien. Como alguien, claro. Sí, es una teoría. O sea... Durante su periodo de formación, los ligres pesan medio kilo más cada día. Ah, no manches que tragan. Me parezco el... Estoy ligre. La pandemia de ligre. Hay quienes piensan que los ligres siguen creciendo durante toda su vida debido a unos desequilibrios hormonales. Pero es solo una idea equivocada, ya que esto resulta ser falso. Tipo gigantismo. Sí, hay unos que de hecho tienen ese problema. Tienen una voz esgota. Al... igual que sus padres, los ligres dejan de crecer a los 6 años. Entonces es un mito nada más de que siguen creciendo toda su vida. Hay unos casos en que sí tienen que crecer. Pero dicen, bueno, antes de los 6 años, pues sí crecieron todas las... Pero nomás viven 5. Sin embargo, son propensos a la obesidad. Porque en cautiverio no tienen lugar para correr tanto y no hacen ejercicio. Pueden llegar a comer hasta 45 kilos de carne en una sola sentada. Pero... Ya me perdí. Ah, sí. Y por esa misma razón, algunos cuidadores en los zoológicos solo les dan de comer de 12 a 14 kilos de carne al día. Nos ponen a dieta. Ah, como quien dice, están a dieta. Raramente la mayoría de los ligres vivos hoy en día han sido el resultado de apareamientos accidentales. Que toman lugar en cautiverio donde los leones y tigres comparten el mismo espacio. Oye, ¿el Tiger King ha de tener ligres? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Lo vi, pero se me olvidó. Sí, sí, sí. Wow. ¿Sí viste el Tiger King? No, no me olvidé. Sí que es exótico el Joe Exotic. Está muy padre. Entonces, antes de continuar con nuestro podcast, en este momento me gustaría agradecer a La Planta por su patrocinio. La Planta te ofrece entregas a domicilio sin costo alguno en todo el Paso, Texas. Y te da opción de envío por todo Estados Unidos. Demuestra tu amor con una planta. ¿Te gustan las plantas, Víctor? Depende, güey. De las que crecen aquí, ¿no? Oh, lantanas y cactus. Sí, todo lo de aquí te ataca, güey. Está duro. No, pues las de la planta están muy buenas. Escoge la violencia. Ok, de vuelta a los ligres. Los ligres, al igual que los humanos, son un producto de hibridación. Bueno, entre más investigamos, más nos damos cuenta de que el mundo es y siempre ha sido poblado por un número incalculable de ejemplos de especies híbridas en la naturaleza. Es algo natural la hibridación. La hibridación es una de las muchas herramientas que la naturaleza usa para crear nuevas especies. Es un término llamado especiación. Cuando dos, aquí es donde se pone ya todo complicadillo. Cuando dos especies comparten un ancestro común, el híbrido de primera generación se llama F1. Como una tecla de computadora. A veces, esa descendencia híbrida no es tan apto para el medio ambiente como sus padres. Por lo que es menos probable que se transmita sus genes. Otras veces, los rasgos heredados por el F1 son neutrales y no tienen ningún efecto positivo o negativo. Y otras veces, el F1 puede heredar rasgos que son superiores a cualquiera de las dos especies de los padres. Como tipo survival of the fittest, o sea, tienen rasgos que les va a ayudar en el futuro para sobrevivir. Esto hace que el híbrido sea más exitoso y más probable de pasar sus genes. En algunos casos, los híbridos desarrollan adaptaciones que les permiten exitosamente habitar nuevos ambientes. Este proceso natural ayuda a las especies a que se mantengan al día con el constante cambio del ambiente. La rápida adaptación a través de la hibridación puede conducir rápidamente a nuevas especies. Entonces, a veces, los híbridos se aparean con un miembro de su especie parental original y transmiten sus rasgos heredados. Esta mezcla de genes se llama flujo de genes y permite que una especie herede adaptaciones de otra especie. Esa es la evolución. Entonces, ellos mismos hacen su ingeniería genética. Así, biológicamente, ellos dicen, este huele rico y... Pues no sé si lo piensan, no sé si son conscientes de eso. Sí, pero automáticamente tienen como... A lo largo de generaciones sucesivas, estos cambios se convierten en una parte permanente del ADN en una especie. Esto se llama introgresión. Los ligres en la naturaleza no han llegado a establecer una nueva especie, pero han prosperado en su hábitat natural lo suficientemente bien como para vivir y procrear transmitiendo sus genes de ambos leones y tigres. Entonces, hoy en día todos los leones llevan ADN de tigre y todos los tigres llevan ADN de león. De hecho, históricamente, todos los grandes felinos se han intrigada, intrigadamente hibridizado entre ellos. Todos son primos. Pues sí, más o menos. De esa manera, pero no. Oye, pero los ligres se pueden aparear y reproducir solos. O son como mulas. Sí. Ah, está... está un poquillo complicado. Ahorita les explico más eso, pero sí... O va a ser eso donde un ligre nomás puede aparear con un... ¿Qué es? Un tigre. Con un tigre. Un tigre o... o una ligre se aparea con... Sí, está muy confusillo. Ahorita les... ahorita les platico. De hecho, los ligres no son el único ejemplo excelente de hibridación. Estamos descubriendo que más especies son en realidad híbridos todos los días. De hecho, nosotros no somos 100% humanos. ¿Sí salió eso? Los humanos... Los hongos. Nos acabamos con caras de burro. Sí, hay muchos... ¿Qué no? Pero somos... Sé que compartimos mucha información genética, más que con los animales, con los hongos. Ah, ¿sí? Eso no está bien. Sí, somos más hongos que animales. Eso no está bien. Sí. Es bien raro, pero sí. Pero eso de los humanos es de que acaban descubriendo hace poco, ¿no? Que... ¿Qué somos? Homo erectus. ¿Cómo somos nosotros? Sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens. Ajá. Sí, convivieron con los... Con los homo erectus. Ajá. Sí, sí. Y que tuvieron... Y que a lo mejor ahí salieron. Sí, mira, dice... Los homo sapiens históricamente hibridaron con los primeros homínidos en África. Al salir de África, los humanos se cruzaron de nuevo con los neandertales en Eurasia. Hoy en día, todos los humanos del planeta aportan ADN de al menos una especie no humana. Mientras que hay otras razas que se han extinguido, su ADN y sus rasgos continúan a través de cada uno de nosotros. Qué mestizos ni qué nada. A pesar de tener rasgos muy parecidos a los leones y los tigres, son especies... Perdón. A pesar de tener rasgos muy parecidos, los leones y los tigres son especies de felinos muy distintas. Con distinto hábitat y distinto estilo de vida. Y como resultado, se comportan de una manera muy diferente. Por ejemplo, los leones son la especie de felino más social de todas y viven y cazan en grupos llamados manadas. A diferencia de los tigres, que son solitarios. Sí sabías eso, ¿verdad? Y les gusta el agua. Sí, ándale. A los tigres les gusta el agua, a los leones no. Y a los tigres les gusta el... nomás que llovió a poquito. Pues está complicado porque mira, dice... Los ligres presentan características de las dos especies. Tienen un grande y musculoso cuerpo y su pelaje tiene un color medio amarillento con rayas cafés, pero muy sutiles. Así son los ligres. La estructura de su cabeza y su cuerpo son más similares a la de un león, pero su cola es más similar a la de un tigre. Los ligres machos también pueden desarrollar una melena, pero no tan grande ni tan impresionante como la de un león. Su rugido suena más o menos como la de un león, pero a veces puede escucharse más parecido al rugido de un tigre. O sea, la del león es así como... Y el otro es... Y la del tigre es... No sé, hay una distinción entre las dos. Pero entonces el híbrido este a veces ruge como tigre, a veces como león. Oye, no me acuerdo qué animal era, creo que eran los gatos, pero vi un video... No me acuerdo qué era, pero lo acabo de ver hace poquito, que tienen acento. Las vacas, las vacas tienen acento. Ah, sí, depende de dónde vivan, tienen acento. Las de Escocia, les dicen... No te creas. Míratelas del DF. No te creas, no, quién sabe. No, no sé. No sabía eso. Sí, tienen acento. Pero, ¿sabes quién se dio cuenta? Los granjeros. Sí. Porque traían vacas. De diferentes lugares. Ah, ¿y se dio cuenta? Estas son medio fresonas. Pero no se escucha como el acento de ahí, de esa área, ¿verdad? O sea, se escucha otro acento diferente, pero no... Pues las vacas, me imagino que sí lo notan, ¿no? Sí, sí, lo distinguen. Les hacen bullying. Sí. Y si, por ejemplo, haya una granja que tiene muchas vacas y lo trae cinco, que son de otro lugar, se encuentran. Ah, no, ya llegaron las gringas. No sabía. Dice, los ligres tienen una personalidad sumamente social y si vivieran libres en la naturaleza probablemente vivirían en manadas al igual que los leones, aunque muchos piensan que preferirían el hábitat de los tigres. O sea, hay mucha... Oye, espérate, qué bueno que dijiste las vacas porque yo hubiera... hubiera continuado así, los gatos. Es que los gatos americanos y los gatos franceses le hubiera seguido. Los ligres, al igual que los tigres, son excelentes nadadores y aman estar cerca del agua. Los ligres en cautiverio, por lo general, viven de 13 a 18 años, pero en raras ocasiones han alcanzado los 24 años. A diferencia que los leones y los tigres, que solo viven como hasta los 10 años, dependiendo de sus condiciones. ¿Y crees que, por ejemplo, en la naturaleza vivirían más porque hacen más ejercicio y luego son los de... me imagino que serían depredadores muy grandes? No, yo creo que viven más en cautiverio porque los cuidan bien. Pero digo que están en medio, ¿no? O sea, sí. Sí, o sea. O sea, porque en salvajes pues se pueden morir a los dos años, pero digo... Pero viven libres. Ajá. Si no entiendes, como Dios manda. Ándale. Pero... Y en cautiverio pues se les sentía una uña y... Sí. Y ahí es. Y ahí se le chinga. Sí, sí. A lo mejor no viven hasta aquí a los 25, pero viven unos 20, 18, yo creo así. Pero a lo mejor ahorita en su sistema inmunológico está más fuerte en la naturaleza. Sí, sí. Porque están más expuestos. Pues yo no me voy a hacer el último... ¿qué será? La última... quinta parte. Digo que llegué a los 18. Hay que apostar. Sorprendentemente, los libres son más dóciles que ambos de sus padres. Al llegar a la adultez, los leones y los tigres, muchos... Perdón, machos, pueden llegar a ser extremadamente violentos y territoriales. Pero este no es el caso de los libres. Ellos pueden llegar a pasar el resto de sus vidas relativamente calmados y mansitos. Pero aunque los libres muestren comportamiento pacífico y dócil, y aunque fueron criados en cautiverio, siguen siendo animales extremadamente peligrosos. Y no se debería confiar en ellos. O sea, no les digas cariño. No. Por favor, no les prestes dinero tampoco. No se puede confiar en ellos. En el 2008, hubo un caso muy famoso de Peter Getz, el cuidador del Safari Animal Sanctuary en Broken Arrow, Oklahoma, quien rompió el protocolo y entró a la jaula de Rocky el Ligre para alimentarlo. Bueno, bajo circunstancias normales... A ver, me perdí. Bajo circunstancias... Rocky, al igual que todos los otros animales peligrosos del santuario, se alimentan con un palo a través de la malla. Perdón. ¿Se escuchó? No se escuchó. Después lo borro. Pero... Así, así como va, güey. Sí. Pero desafortunadamente, Peter no tomó las precauciones adecuadas y entró. ¿Y qué crees que pasó? Le mochó la mano. ¿Le mochó la mano? Le mochó. Pues fue atacado por Rocky. Ay, Rocky. El ataque fue visto por más de 40 alumnos de preescolar que estaban de visita en el santuario. ¿Se lo comió o nomás? Lo atacó, lo atacó. Pero ahí estaban los niños de preescolar viendo. Pues, pinche animalón de tres metros, ya si no. Si no lo mató, le puse una madriza. Pues lo bueno es que aprendieron algo los niños ese día. A no meterse con los niños. Fueron removidos, los niños fueron removidos de la escena rápidamente. Antes de que lo quitaran a él. Pero, ándale, fue su prioridad. Primero, quita a los niños. Los niños, los niños. Que no vean. Yo no tengo brazo. Peter sangró demasiado y de alguna forma logró arrastrarse y salir de la jaula con ayuda de los otros trabajadores de ahí. ¿Cuándo fue eso? En 2008. ¿No te acuerdas? Me suena, pero no. Es que quería Jachiro Seligre. Pero sufrió perforaciones graves en el cuello y espalda. Y lo volaron inmediatamente hasta el hospital más cercano, donde fue tratado. Pero lamentablemente, Peter Ketz, de solo 32 años, falleció al día siguiente. Pobrecido. Y lo peor de todo, es que Peter solo era un voluntario. No le pagaban para hacer eso. Y ya tenía ahí como, en el santuario, como un año. El santuario había sido el hogar de Rocky por más de 10 años antes del accidente. Y Lori Ensign, la dueña del santuario, dijo que cuando Rocky era más joven, ella lo podía montar como un pony. Y que tenía, la cito, una personalidad muy bonita e individualista. Después del accidente, hubo varios debates de que si lo tenían que sacrificar o no. Pero al final decidieron no hacerlo. Pero Rocky eventualmente murió de causas naturales en el 2014. De causas naturales porque le perforaron. En mi pulmón. Y hoy en día es el único ligre en el mundo que ha matado a un humano. Entonces, no sé. Tenía curiosidad. Que sepan. Que sepan el mundo. Y su historia. Qué bueno que no lo mataron. Sí. Sí, pero. Pues fue culpa del compa. Sí, es lo que quería preguntar. Si ya tenía un año ahí, pues ya sabía el güey. Qué pedo. Pues sí, un año es suficiente para saber. Pues sí. ¿Ves ese animalote de tres metros? Pues es que te digo, son dóciles, no son tan agresivos como los tigres. A lo mejor se confió. A lo mejor se confió. Porque hijo, este está mencillo, es buena onda. Se confió. Una de las preguntas más importantes acerca de los tigres. De todas las de Tomas, no puedo. ¿Por qué? Siendo como que Tomas se confiara, pues a lo mejor se confió en más. Yo llevaría así a otro, a otro persona. Ah, bueno, si le pasa algo, pues chiflas o algo. A lo mejor no era la primera vez. Ajá, la neta yo sí me hubiera metido. Nah, no manches. Sí, pues es que sí, sí me da señales. Aprende de él. Qué bueno que no trabajan zoológicos, pero sí, sí dan señal de que, pues de que son dóciles. Y el hipopótamo que la vez pasada, la vez pasada en, hablan de un hipopótamo que se comió a su dueño. Ah, que lo mató. Lo mató. A los cuatro años lo mató. A los seis años. Sí, sí, sí. Y era de él. Yo también caería en eso, porque pues yo confío. Yo no confío. ¿Tú se caerías también? No tan fácil, porque le tengo miedo a todos los animales de esto. Ah, ok. Perrito así. Pero si fuera a hacerlo, lo tomaría con más precauciones. Pero a lo mejor no es la primera vez que lo hacía y no había pasado nada. También. Pero nomás es cuestión de una vez. A lo mejor las diez primeras veces sí llevaba a alguien para que le abriera la puerta o algo así. Ah, pues sí. Le dijo al niño del preeschoolero, oye. Es que que lleves a alguien no quiere decir que no te vaya a atacar. Quiere decir que te pueden ayudar si te atacas. Sí, pues tan siquiera. O que te abran la puerta. A mí no hubo un grito que traiga ese güey. Sí, sí. Pero bueno, pues este, eh, tiene razón. No había pensado que a lo mejor él se había metido varias veces. Quién sabe, no dice eso, pero a lo mejor sí. Pero pues quizás. A lo mejor ya lo había medido y dijo, nada, sí, sí puedo. Pues bueno, todo más. Yo lo único que creo es que era confiar a esos animales es después de comer. O sea, si le dieron hartos tipos de... Pues sí que iba a dar ahí, ¿no? Está, no. Está, no. Ya cuando lo sacan, eh, ya me hubiera metido. Pero yo pienso que los animales dirían, ¿qué prefieres? O sea, morder la mano que te va a comer o morder lo que te está dando de comer. Pero a lo mejor y no, porque no se la ha comido. No, 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 ándale. Pues sí. Y ya ves cómo son juguetones los gatos. Sí, es cierto. Yo no sé. ¿Quién sabe? Pero yo creo que sí me hubiera pasado. De todos modos, no me hubiera metido a darle a comer, güey, me hubiera esperado después de comer. Y jugar. A entrar en la pelota, un cordoncito. No, no, pero pues son menos. Es que yo creo también es a la edad que... Por ejemplo, dice que más cuando eran más jóvenes se podían hacer muchas cosas con él y ya creció. Porque las hormonas y... Por muchas, muchas razones. Sí, se hizo más amargado. Ya no estoy puestos madres. Una de las preguntas más importantes acerca de los ligres hoy en día es que si estos pueden sobrevivir en la naturaleza o no. Hay una cantidad de especialistas que especulan que sería imposible, imposible para los libres sobrevivir salvajes y libres. Sin embargo, existen otros que creen que los ligres vivirían sin problemas fuera de los zoológicos. Y ahí les va a los dos lados. Para empezar, hay varios territorios como la India, África, Norteamérica y Sudamérica que serían hábitats perfectos para estos ligres, para que los ligres vivan libres. Ligres libres. Durante la última era de hielo, grandes felinos de similar tamaño como los tigres dientes de sable y el león de cueva han sido, han vivido, perdón, en el continente americano y europeo. Así que no sería completamente imposible que estos super depredadores sobrevivan. De hecho, es muy probable que puedan prosperar bajo circunstancias normales. Y ahí te va en la otra. Algunos expertos creen, ah, no, no, todavía seguimos sin que sí. Algunos expertos creen que un ligre podría corretear a su presa con facilidad alcanzando una velocidad de 97 kilómetros por hora. No mames. Y, quién sabe, y podrían derribar presas grandes sin ningún problema debido a su gigante tamaño. 60 millas por hora, no mames. ¿Eso es? Sí. Al ser animales muy sociales. Le dan un ticket ahí por la casa. Lopas. Lopas. Estás parado de Lopas. Aquí es de 20. Un. Porque ni las caballas cabran tan rápido. Sí. Los caballos llegan como a 25 kilómetros, no, aquí, niñas. ¿Algo así? Sí, porque. Y usted más familiarizado con, con los kilómetros. ¿Cuánto, cuánto es? 97 kilómetros, es que es como 60. Es como 60, sí. Sí, es que es 1.6, este, kilómetros por milla. Entonces. ¿Y quién está más largo, como un caballo o un ligre, más o menos? O a ese edad, a ese edad, ¿no? Un caballo. Pero los caballos están. Están altos. Están cuelludos. Pues sí. O sea, yo creo que está más alto en un tigre, ¿no? Un ligre de tres metros. No, alto, no, pero parado. Parado. Pero es que lo que les ayuda a los, a los caballos es el cuello. Estos. Sí, por eso digo, pues este tiene el cuerpo más grande para correr. Sí, y más. Pues si llegan a los pinches, 60, a los 90 kilómetros por hora. Pero esto es lo que dicen que podrían, si me entiendes, no lo han. Dicen, por ahí. Y allá tengo una madre, pero tenía un caballo. No, no está tan grande como un caballo, pero sí. Pero no creo que hayan tenido manera de medir la velocidad, si me entiendes. Sí, pues sí. Al ser animales muy sociales y buenos nadadores, estos animales tendrían una gran ventaja sobre los leones y tigres en la naturaleza. Y si todo saldría mal, el ligre también podría ser un gran carroñero, ahuyentando depredadores más pequeños para robar su comida. O sea, ya que si no pueden cazar, pues tan siquiera si se la roban. Pero eso ya nomás sería por malvibrosos. No, no, pues para no cazar. No, para no cazar. Pues por eso malvibrosos, o sea, qué buzones. Como de hecho los leones, no se sabían, los leones son los que roban la comunidad de las llenas. Las llenas se cazan. Pero tienen mala reputación de que ellas son las carroñeras. Ah, yo no sabía. Sí, nomás que el rey león nos mintió todo esto, Sainer. Quiero mi dinero. Pero existen varios factores que podrían impedir que los ligres sobrevivan en la naturaleza. Una es la posibilidad de que no hay suficiente comida para satisfacer su tamaño tan gigante. Al igual que la idea que se cansarían muy rápido para lograr atrapar algún animal que esté persiguiendo. Otra razón podría ser que, al ser una especie híbrida, los ligres machos tengan dificultades reproduciéndose. Hasta la fecha no ha habido ligres machos que han tenido éxito produciendo una descendencia. Y jamás ha habido un cachorro de ligre puro. Es lo que me preguntabas. Ahí les explico más. Dando el número pequeño de ligres en el mundo, la evidencia de su infertilidad es circunstancial y necesita más estudios. Como mencionamos anteriormente, el ligre es el resultado de un león macho y una tigresa hembra. Pero, ¿qué pasaría si ocurriera al revés? O sea, un tigre macho y una leona hembra. El resultado sería diferente. Y el nombre de estos híbridos, si existen, se llaman tigones. No, yo iba a decir tigra. Tigrón. Tigrón. Tigrón, se dice en inglés. Pues sí, o sea, pones la letra ti, porque es el macho, gón. Y luego ligre. Entonces, los tigones, los tigones no son tan grandes como los ligres. De hecho, pueden alcanzar el tamaño de un león normal o hasta más pequeños. Estos tienen su pelaje color un poco más anaranjado y con rayas más prominentes que los de los ligres. De los ligres parece que se les está despintando y los tigones están un poquito más marcaditas. Son muy parecidos a los tigres, pero sin pelaje blanco en su rostro. Ya ves que los tigres tienen así blanquito, así en la cara. Estos no tienen eso. Los ligres y tigones son capaces de cruzarse los unos con los otros porque son suficientemente similares genéticamente. ¿Y sus cromosomas? ¿Los quiénes? Los tigones y los ligres. Que vienen siendo, las dos vienen del león y del tigre, pero al revés. Y sus cromosomas pueden unirse y reproducir descendencia. ¿Y eso sería un ligre? ¿Y luego lo que sale ahí qué es? Ahí te digo. Oye, o sea, ya abriste como... Es un tití. Porque mira, que si es un ligre hombre y un tigón mujer... Hay aquí una lista de todas las posibilidades que van a salir. Ah, no manches. Un tigón hombre, un ligre mujer... Ahí te digo cómo es. Es un tití. Un tití. No, o sea, un ligre hombre y un ligre mujer siguen siendo ligres. Lo que cambia es con quién se cruza. O sea, un ligre macho no se puede cruzar con nadie. Pero la ligra, o la ligre hembra, se puede cruzar con un león o con un tigre puro. Ahí les explico más. Hoy en día, el número de tigones en el mundo es más pequeño que el de los ligres. Probablemente porque son más difíciles de criar. Porque los tigres les resulta difícil leer el comportamiento de cortejo de una leona. Recuerden que estamos hablando de dos especies con comportamientos diferentes. Entonces no es lo mismo cortejar a una hembra tigre o una leona. Otra razón probablemente sería que los tigones no son tan grandes y tan impresionantes. Y no es tan interesante para el público como los ligres. No son populares, entonces... Y lamentablemente esa es la mayor razón por la crianza de los ligres. Para dar un espectáculo. Las leonas dicen, ay mira, ya vino otra vez el ligre... ¿Cómo se dice? El ligre, tigón. El tigón. Ay mira, otra vez el tigón aquí. Ay, vente, vente a mí. Así los hacen como el más grande, el más grande. Es como en Jurassic World, la nueva especie de dinosaurio, la más grande. A mediados de los 1900, el zoologista Gerald Iles dijo que él estaba familiarizado con los tigones, pero jamás había visto un ligre. O sea, sugeriendo que los tigones eran más comunes que los ligres. Ahora es al revés, ahora los ligres son más comunes. Al igual que los ligres, los tigones muestran características y rasgos de ambos de sus padres. Ambos padres. Pero la más grande diferencia entre estos dos híbridos es el hecho de que los tigones son del tamaño de un tigre o un león normal. Entonces no están tan impresionantes. Qué chafo. Acá es donde la cosa se empieza a poner más loca. Los ligres y los tigones no son las únicas especies híbridas de felinos posibles. Es lo que me estabas preguntando. ¿Qué pasa si un león macho se aparea con una tigona hembra? Una ligona. No. Una liga. Un litigón. No manches. En serio. O sea, es un tigón. O sea, una tigona. Un tigón hembra. Que viene... El tigón hembra es... El papá era tigre y la mamá era leona. Sí, es un tigón hembra. Y si se cruza con un macho o león normal, sale un litigón. Entonces sale como un tipo liger más chiquillo. Más chico. No están tan impresionantes. Los más impresionantes son los ligres. Pero son más parecidos a los ligres. A los ligres. No. Pues ya serían nomás tres cuartos. Parecería más león. Sí. Ya tiene el 75% de león. Tres cuartos león y un cuarto tigre. Entonces un tigre macho con una tigona hembra sería un titigón. ¿Sabes si iba bien? ¿Se dijiste eso? No, pero más o menos. Sí, pero sí. En hecho, no me estoy inventando estas cosas. Son reales. Por real. ¿Y dónde sale la artritis? Un tigre macho con una ligre hembra. A ver. Esa es la fórmula. ¿Qué sería? ¿Un qué? ¿Un tigre macho con una ligre hembra? Ligre hembra. Tigra. No. ¿Acuerdas de la fórmula? Titi tigra. Un tiligre. Tiligre. Un tiligre. Ok, esta está más fácil. Lo tengo que ver. Sí, sí, está confuso. ¿Un león macho con un ligre hembra? León macho con un ligre hembra. Liligre. Liligre, exacto. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Se pueden aparear entre ellos? O sea, pero o sea, un mamá ligre y un... No. Ok. Porque imagínate si todos... Porque son estériles los machos. Ah, ok. Las hembras sí se pueden reproducir, pero con un tigre o un león normal, puro. Pero, ¿y si es un ligre mujer? Sí. La ligre mujer sí se puede reproducir. Con un... Con un... Con un tigre o un león. No, no, no. Con un... No. Tigrón. Tigrón. Es que se me olvidan los nombres. No, no puedo. No. Porque los tigones y los ligres machos son estériles. Ah, los dos. Ok. Entonces son mulas. Como quien dice. Como quien dice. En estas situaciones, los cachorros presentan más características y rasgos de la especie de sus padres, porque esos genes representan el 75% de la cruz, a lo que estás diciendo, Víctor. Las... La apariencia de todas estas variaciones de híbridos varía entre las especies, dependiendo de la subespecie de león y de tigre que usen, ya que existen muchas subespecies de estos. Por ejemplo, en los tigres tenemos tigre de Bengala, tigre de Malasia, tigre siberiano, tigre de Sumatra, tigre indochino y tigre del sur de China. Y todos son diferentes. ¿Y se pueden aparir con jaguares? Lo que te decía es que dijiste que el puma y el jaguar y... El jaguar y el leopardo. Sí, el leopardo. Eso también... Sí. Van a ser indes más. Ahí te digo. Tú no viste... Cuando estabas en China, ¿no viste tigres? No. ¿No había? ¿Vichangos? ¿Vichangos? ¿Sí había? Sí. ¿Así en las calles o qué? No. ¿O así? No, fui a una montaña. Fui a la montaña donde se escribió la historia de Goku. Journey to the West. No sabía que era China, ni siquiera japonés. ¿Y qué? ¿No son árticos los... Los... Los changos que viste o cómo eran? No, no, no. Eran los... No, eran unos changos chiquitos que andaban por ahí robando la comida a la gente. Como en la India. Sí. ¿No ha habido reportes de cruzas exitosas entre dos ligres o dos tigones? ¿O entre un tigre? Un ligre, perdón, y un tigón. Lo que me estás preguntando. Ah, sí, sí, sí. No hay. No existe. No existe. Si no, sería un... ¿Qué sería? Un ligretón. Un ligretón. Aunque los ligres y tigones son los híbridos de felino más comunes, sorprendentemente, los leones son más cercanos a los leopardos y jaguares que a los tigres, es decir, los ancestros comunes de los leones, leopardos y jaguares evolucionaron de otros felinos hace aproximadamente 4.3 a 3.8 millones de años. Mientras que el ancestro común de los tigres y leopardos de las nieves evolucionaron hace ya unos 3.9 millones de años. Y hace unos 3.2 millones de años, los tigres empezaron a evolucionar hacia una especie única, mientras que los leones y leopardos evolucionaron entre hace 3.1 y 2 millones de años. Esto significa, está un poquito confuso, pero esto significa que los leones, leopardos y jaguares pueden tener descendencia viable entre ellos. Y los tigres solo pueden procrear con leones. Ah, ok. Entonces, el león es más compatible con el jaguar y el leopardo. Sí. Y el tigre también, pero el tigre nomás con el león. ¿Pero eso tienen puntitos cuando están bebés? ¿Por qué nomás con el león? Por el tiempo de... hace millones de años que evolucionaron. Ah, que ya existía el león primero. El resultado de un león macho y un leopardo hembra es un... lipardo. Está bonito, ¿no? Me imagino. Sí, todos están bonitos. Ah. Mientras que un leopardo macho y una leona hembra es un leopón. ¿Qué nombrecitos? Sí, pero sí existen. Un jaguar macho. Dale, le pongo fotos de todas esas. Ahorita, pues es que ahorita no lo pueden ver, pero los voy a poner en los show notes y ahí los van a ver. Ahorita te los enseño a ti. Va a tener que verlos. Acuérdate que es un podcast. Un podcast. En la... No, eso es. ¿Qué nomás viene por el agua? Un jaguar macho y un leopardo hembra pueden producir un... Este está bien raro. Jagupardo. ¿Un quién? Es un jaguar macho y un leopardo hembra. Un jagupardo. Me imagino que esos no se ven así muy diferentes, ¿no? Están diferentes, sí. Hay mucha gente que todavía los confunde, entonces. Ese es el chita. Ya no sé cuál es cuál. No, sí, son muy diferentes. El guepardo es del chita, ¿no? Sí, pero... El guepardo. El guepardo, pero eso no lo estoy mencionando aquí. Ah. Jaguar y leopardo. Ah. O sea, yo cuando confunden los tigres con jaguares, yo pienso en las bandas, veis. Estoy en el norte y jaguares. ¿Cómo los confunden? No se hayan parecido. Los tigres son de Tijuana y los... la leona del oriente. Los jaguares. Ah, y la tigresa. Y la tigresa. Y la leona dormida. Ah, no, sí, es la tigresa. Mientras que un leopardo macho y un jaguar hembra produce un... No es madre. Básicamente, un laguar. Un laguar. Eso se escucha como un agual. El laguar. No, se te va a parecer el laguar. Hay un santuario en Barrie, Ontario, en Canadá, que se llama The Bear Creek Wildlife Sanctuary. Y es un santuario que refugia animales heridos y enfermos. Ellos no se dedican a la cruza ni crianza de híbridos. Pero hace ya unos 20 años... Esta historia te va a gustar, Nancy. Llegó una cachorrita de león huerfanita a la que llamaron Lola. Espérate. ¿Llegó o la consiguieron? Pues dice que llegó. Yo creo que estaba... Huérfa, pues huérfana. Creo que... Y en Canadá, ¡oigan! Así les dice. Pido a Ray de quién sabe dónde y la dejaron. No, yo creo... No sé cuál fue su situación, pero yo creo mataron a la mamá o yo creo... Ah, y alguien se la haces. Y alguien, ¿o qué? Sí. Yo cuando dijiste que llegó de león, dije, Guanajuato. Hasta allá. Llegó una leona hembra huerfanita llamada Lola. Ah. No mucho después llegó un cachorrito negro, un cachorro negro de jaguar. Uh-huh. Y le pusieron un diablo. Lola y Diablo crecieron juntos y eran inseparables. Los cuidadores del santuario trataron en varias ocasiones de separarlos, pero esto fue inútil. De una manera u otra, ellos encontraban la manera de reencontrarse uno con el otro. En una ocasión lograron separarlos, pero descubrieron que Lola se deprimió mucho y no quería comer. Los cuidadores decidieron juntarlos de nuevo para evitar que se empeorara Lola. Duraron unos años así juntos y cuando Lola empezó a dar señales de que estaba en celo, los separaron de nuevo. Esto no sirvió de nada ya que Lola quedó preñada del jaguar de diablo. Era un diablillo. El poder del amor. Y el 9 de abril del 2006. Lo que no sé nombrecito, pues como chico. Pues ya sé. En el 2006 nacieron las primeras crías en el mundo de... Jagleones. Ah, no manches. Bueno, en inglés se escucha Jack Lions. Ah, sí. No sé cómo, no sé si decirle jagleones o jagleones, no sé. Jagleones. Eran dos crías, un macho y una hembra. La hembra la llamaron Jack Sara y el macho lo llamaron Tsunami. Lola rechazó, Lola la leona rechazó inmediatamente a la hembrita. Los cuidadores no saben por qué. Jack Sara, la hembra, adoptó el color negro de su padre jaguar. O sea, la hembra salió negrita. A lo mejor por eso la rechazó. ¿Negro? ¿El hijo es negro? Eso dijo. Este no es mi hijo. Y Tsunami. Tsunami, el macho salió del color amarillento marrón. Este sí es mi hijo. Este sí es mi hijo. Es que se confunden. Sí, piensan que no sé. ¿Qué rollo? Sí. Los jagleones son muy parecidos a un león, pero tienen manchas de jaguar muy sutiles. Después les enseño en las fotos. Estos híbridos cumplieron 15 años ya hace unos meses este año. Y siguen siendo los únicos jagleones en el mundo. ¿Y se llevan entre ellos? O sea, ¿están juntitos? Los encargados del santuario dicen que esto fue una sorpresa y que en ningún momento fue su intención que esto pasara. Beto, a ver. Jamás se ha reportado un caso de un león macho apareándose con un jaguar hembra. Pero si eso fuera el caso, el resultado sería un liguar. ¿Liguar? Eso todavía no existe. Pues me imagino que en las sabanas sí. Los jaguares son de América. Ah, sí. Los jaguares son mexicanos. Entonces no. No. No más en zoológicos puede pasar. Cruzar todas estas especies de felinos también puede causar algunos efectos secundarios. Ya dijimos que este es el problema de infertilidad en los machos. Pero también por el simple hecho de que los ligres, o tigones, o lepardos, todos los que mencionamos anteriormente, son el producto de dos especies diferentes, con diferentes patrones de comportamiento. Esto puede causar que exhiban conflictos emocionales y de comportamiento. Por ejemplo, pueden heredar un vocabulario mixto. Digamos que pueda rugir como un león y gruñir como un tigre. También existe la posibilidad de que una ligre hembra pueda tener sensaciones mixtas asociadas con su deseo de ser parte de una manada como leones, pero al mismo tiempo puede exhibir deseos de ser aislada como el tipo de los tigres. Así me pasa a mí. Quiero salir y luego cuando salgo, ay, no hubiera salido. Sí, o sea, es un conflicto que... Que un animal puro no tiene, ¿sí me entiendes? Tiene también... Nos pasa a todos. Ha habido casos de una madre pura confundida por el comportamiento extraño de su cachorro. Y los rechaza. A veces los rechazan. No es una etapa mamá. Una madre leona estaba confundida y preocupada por su leopón, o sea, la cría de leopardo y león, porque se subía a los árboles y nadaba. Los leones muy rara a veces hacen estas cosas. Ándale. Pero los leopardos lo hacen muy bien. Todas las otras mamás. Está rarito tu hijo, ¿verdad? Como Tarzán. Le encanta, ¿verdad? Le encantan los árboles, ¿verdad? Y luego le cantó... Estas discrepancias hacen que el animal se confunda y se deprima especialmente después de alcanzar la madura sexual. O sea, ¿no encuentran su identidad? Sí, pobrecitos. Como Mowgli o Tarzán, o sea, dicen, soy lobo, soy chango, soy humano. ¿Quién soy en realidad? Ajá. Pero si todas estas cruzas extrañas no fuera suficiente, ya encontraron la manera de producir ligres blancos. Y desde el 2013 existen cuatro de ellos, ubicados en Myrtle Beach Safari, en Carolina del Sur, que es el zoológico de Duck Antle, el de Tiger King. Sí. El payaso ese. Por eso eran ligres blancos, ¿verdad? ¿Sí los viste? ¿Ya habían ligres blancos? Los cachorros blancos se llaman Yeti, Odín, Samson y Apolo. Y son el resultado de un león blanco llamado Ivory, que son muy raros, y una tigresa blanca llamada Saraswati. Saraswati. Aparentemente existen solo alrededor de 300 leones blancos en el mundo. Son muy raros. Y no son albinos, ¿verdad? Nomás son blancos. Y 1200 tigres blancos. Y ahora, naturalmente, el siguiente paso es encontrar la manera de reproducir un ligre completamente negro. Para lograrlo esto, ambos padres tienen que ser melanísticos negros, como los jaguares o los leopardos. ¿Has visto a los leones negros también bonitos? No, no existen. Ah, entonces era Photoshop. Sí, exacto. Y aunque se ha habido de la existencia de algunos tigres negros, tigres negros sí hay, jamás se ha reportado un caso de un león negro. Aunque hay algunas fotos por internet rondando a los leones negros negros. No, caíste. Son falsas. Fake news. Fake news. Soy víctima de Photoshop. Hablando de Doug Antle, el de Tiger King, ese fanfarrón, también tiene bajo su cuidado en su zoológico en Carolina del Sur a un ligre llamado Hércules. Hércules ha estado tres veces en el libro de Guinness de Records Mundiales como el ligre más grande del mundo. Oh, sí, sí, sí. Sí, me acuerdo. ¿Sí lo has visto? Sí. Hércules mide casi cuatro metros parado en dos patas, o sea, alcanza la cancha de básquetbol. No manches. Como yo creo este Shaquille O'Neal, ¿no? Yo creo. ¿Cuánto mide ese bato? No, mide cuatro metros. Como siete, nada. Como siete y medio, creo. ¿Metros? Pies. No, no, pies. Pies, sí, sí. ¿Metros hay? ¿Cuántos son siete pies? ¿A cuánto equivale a metros? Menos dos metros. Son tres pies por metro. ¿Cuántos estaría más grande que Shaquille? Pues sí, o sea, por eso te digo que está el taño en caballos. Shaquille O'Neal tiene la cama más grande del mundo. No, no más eso. Más grande del mundo tiene. El zapato. Las manos. La fecha de nacimiento exacta de Hércules es desconocida, pero se estima que Hércules ya tiene alrededor de 20 a 22 años. Hércules no es el único ligre que Doug Antle tiene para presumir. Hay otros ligres que conviven con Hércules, como Vulcán, Simbar y Zeus. Yo creo que Zeus es el papá. No, no puede ser. ¿Por qué? No. Pues como ya se pueden imaginar, no todos están felices con la existencia de estos híbridos. Hay muchas razones por las que mucha gente está molesta por esto. Para empezar, el hecho de que solo son criados en cautiverio. Sin embargo, existe una especulación de que al ser una cruza entre dos especies puedan tener una probabilidad más alta de tener defectos al nacer y desequilibrios hormonales. Te digo, hay unos que nacen con gigantismo también. También está el caso que ya mencionamos de que los cachorros desarrollan problemas emocionales y problemas en su comportamiento que pueden confundir a su madre, a su madre pura y sin mencionar los síntomas de depresión que desarrollan al llegar a la madura sexual. Oye, espérate, espérate. Este, ya ves cómo mezclamos a los perros tanto que los hacemos inválidos. Pues los chihuahuas, ¿sabes por qué? Son tan agresivos. Porque tienen coraje. Porque tienen coraje con el mundo. No te creas. Porque el cerebro les crece más grande que el cráneo. O sea, tienen el cerebro... ¿Les duele? No, pero les crea muchos problemas neurológicos. Entonces tienen mucha ansiedad los chihuahuas. Los chihuahuas puros. Por eso están cabezones y los ojos se les quieren salir. Ajá, no, y están siempre estresados y tienen mucha ansiedad y son muy agresivos por eso, porque tienen el cráneo así todo al tope. Sí, tiene sentido. También como esos que tienen los pulmones bien chiquitos y siempre... Sí, 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 sí. ¿Cuáles son los pugs? Los pugs. Y no pueden respirar. No, no pueden respirar. No, los English Bulldogs. Esos tienen la nariz toda aplastada y no pueden respirar. Pues también los pugs. Y hasta les crece hongo aquí en la nariz y todo. Pobrecitos. Otros críticos se quejan del hecho de que los cuidadores de zoológico forzan a las dos especies de felinos a aparearse. De hecho, en Taiwán la práctica de cruzar a dos animales diferentes es ilegal. El científico conservacionista Luke Dollar alega que la cruza entre estas dos especies o en cualquiera de las dos especies no es ético y que es el resultado de avaricia e irresponsabilidad. Dice, lo cito, no puedo pensar en una excusa legítima para que un ligre o un litigón existan. Si queremos reconocer y honrar a grandes felinos como ocurren en la naturaleza, ¿por qué experimentamos en estas prácticas completamente no natural y no biológicamente fundadas? La Asociación de Zoológicos y Acuarios, o la AZA, no aprueba la existencia de los ligres. Steve Fillman, un representante de la AZA, dice que los zoológicos deberían enfocarse mejor en programas de conservación de la vida salvaje en vez de estar experimentando con especies. Se estima que hay menos de 100 ligres en el mundo y los únicos países donde se han reportado ligres en cautiverio son Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur, la India, China, Indonesia, Italia, Alemania, Taiwán, México y el país con más ligres en el mundo, Estados Unidos. Se cree que hay alrededor de 30 ligres en Estados Unidos. Y pues el gran tamaño de estos híbridos cuando están dentro de la panza puede representar serios problemas para la madre. Los especialistas de ligre quieren desmentir esta teoría, pero para hacer eso necesitan más pruebas y para hacer más pruebas necesitan más ligres. Dicen que antes esta reproducción era accidentes, pero pues ya lo están haciendo. A propósito. A propósito. Pero por ejemplo, si diría uno, oh, sería la única forma de conservar la especie. No, pues no. Pues no, o sea, no saben ni siquiera cuál sería el efecto de ellos en un hábitat salvaje. O sea, porque a lo mejor sí sobreviven y son los nuevos reyes de la selva, pero que sí matan a todo lo de alrededor y ya no existen las cebras. Te estás metiendo con la naturaleza. Sí. Un desequilibrio. Pero también a lo mejor se aprenden cosas que no se sabe. Pues sí, pero vas a extinguir otros. Una vez y ya, o sea, no vas a extinguirlo haciendo por dinero, ¿sí me entiendes? Sí. Es lo que yo pienso. Y pues ese fue nuestro episodio de hoy, el lado, del lado salvaje, la verdad sobre los ligres, cómo se los hizo. Bien, quiero, como que quiero ver uno en realidad. Y darle de comer a ver si. Y darle de comer a ver si ese sí se deja. No, pero pues está gacho y, pero estoy, está chida que existe algo así, pero gacho que la gente lo sigue haciendo. Pues sí, por curiosidad, yo digo que, ah, qué sería y ya. A ver qué pasa. Sí, pero ya no seguimos haciendo. Y que lo documenten bien y ya. Para que, para que las nuevas generaciones sepan, pero se está gacho. De hecho, yo los he visto y a mí se me hace más bonito un tigre o un león normal. No están, no están tan grandes. Sí, están muy grandes. En Juárez. En Juárez tienen un ligre. Y pues hay fotos también, pero sí, o sea, están muy grandes, o sea, no, no están tan bonitos. Yo no pienso que están tan bonitos. Ahorita te enseño una foto. Este, ¿tú qué piensas, Víctor, de esta controversia? ¿Tú piensas que si es bueno que existan? Proligre, antiligre. ¿Eres pro o antiligre? O sea, obviamente por dinero no, pero pues si lo están haciendo para esta, para aprender algo. Pero que aprendes. Bueno, pues. Pues para eso lo hacen. A ver qué aprendes. Porque aprendes de, porque igual lo que aprendes de ahí no tiene que aplicar a, nomás ahí. Sí, nomás. Publicar a. ¿Ustedes piensan que sí vivieron en salvajes? Nah. Yo no creo. Ni yo. Porque mira, sí, sí, antes los tigres y los leones concurrían más en su territorio, pero aunque eso sea el caso, no creo que un tigre se quiera aparear con un león, o un león con un tigre. Y además, ok. A menos de que estén encerrados en el mismo espacio. Yo creo que sí, porque cosas extrañas pasan todo el tiempo, o sea, en toda la historia del, de los tigres tiene que haber habido y una. Pero fíjate. Una locura. Antes, antes la gente no se le acercaba tanto a los animales, entonces la gente que veía esos ligres, como no pensaban que era otra especie de felino. O sea, como, como cayeron a la conclusión que era una mezcla entre un tigre y un, y un león. O sea, es como si no los vieron aparearse, al menos que los hayan visto y vieron a la mamá pare. No, antes decían nomás, vi un tigre, un, digo, un felino muy grande, pero no sabían qué era. No, pero antes los conocían, ¿no? O sea, conocían más de que, oh, en aquella es lo más hay una. Pues sí, pero no se sabía qué era. Pues sí, pero no sabes. Oh, no, pues ahí hay un animalote, quién sabe qué es. Ah, ok. Entonces ya, ya como cuando salieron los ligres, dijeron, ah, lo mejor es eso. Sí, sí, cuando ya, cuando supieron qué eran, dijeron, ah, como en 1800, quién sabe qué, dijeron que había unos animales grandes por allá, a lo mejor eran estos tigres. Ah, un león que nadaba mucho. Un león que nadaba mucho. Pues sí. Es como un león que se trepaba a los árboles. Un león que rojía como tigre. Ándale. Pues esto fue nuestro episodio. Cuéntenos sus opiniones sobre esta controversia. ¿Creen ustedes que no deberían existir los ligres o tigones? ¿Han visto uno? ¿Cuál fue su experiencia? Si nunca han visto uno, les gustaría ver uno. Nos gustaría saber su punto de vista. Escríbanos en nuestras redes sociales, arroba heladosalvajepodcast o visítenos en nuestro sitio oficial, www.heladosalvaje.com y coméntenos de otros temas salvajes que les gustaría escuchar en este podcast. Digan si son team ligre o tigón. Team ligre o tintagín. O si son pro o contra. Sí. Y pues esto fue nuestro podcast. A mí me pueden encontrar en Instagram como Alfonso Loya guión bajo ICF. A mí como Nancy Horchata. Y Víctor, no sé si creen qué. En Instagram. En Instagram. Yo no tengo Instagram. Yo nomás traigo en Facebook a ver si me encuentran. Víctor Moreno. Víctor Moreno, ahí está. Y pues me gustaría agradecerle a nuestro invitado Víctor. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Sabemos que estás muy ocupado. Estas fueron seis horas muy largas. Ya sé. ¿Verdad? Ya a nuestra coanfitriona Nancy. Gracias por hacernos reír. Y pues me gustaría terminar cada episodio con una reflexión de el escritor Henry David Thoreau que dice en la naturaleza está la preservación del mundo. Pues ahí lo tienen. Gracias por escucharnos y apoyarnos. Y no olviden cuidarse, respetar a la naturaleza y proteger a los animales. Nos vemos en el siguiente episodio de El Lado Salvaje.